Es un paro de 9-13 de algunos sindicatos, de una coordinación de sindicatos importante, que tiene como objetivo colocar posiciones claras sobre el TISA, que tiene como objetivo colocar posiciones claras con el FONDES, posición que tiene que ver con nuestra visión ideológica, pero también nuestra visión de desarrollo y de la importancia que le damos a un fondo que genera instrumentos para la autogestión en el Uruguay y que ha generado cerca de 3.000 puestos de trabajo, pero también temas generales que tienen que ver con el presupuesto educativo, que tiene que ver con el desarrollo productivo, que tiene que ver con la justicia social. Es decir, te diría que es un paro idéntico al que hicimos en septiembre del año pasado. Es por generar condiciones para que a la gente le vaya mejor. Que le vaya mejor no es solo que gane más, sino que tenga mejores condiciones de vida y eso se logra en el Uruguay luchando. No conocemos otro instrumento que sea ese.